Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentido a un amante Cambia el rumbo al caminante, aunque este le causa daño Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Cambia, todo cambia 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 Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde en la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que no encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y aunque cambio ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Gracias por ver el video